¿Qué qué? No pinches jodas, putas mames Malacatonche en HD ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que la gente estén súper bien Yo... Bien Les quiero dar la bienvenida a un nuevo Malacat Tonche Tonche, tonche Donde hoy hablaremos acerca de la censura Gracias a que me enteré de que la película del Santos contra la Tetona O mejor dicho, voluptuosa o curvilínea Mendoza va a llegar censurada ¿Qué pedo? Advierto que este video va a contener palabras fuertes Así que si eres un poco sensible Te invito a ver este video que es mucho más rosita y mucho más cursi y mucho más alegre Por su atención, gracias A ver, vamos desde el principio La palabra censura viene de la raíz etimológica que nos dice Censor, el trabajo de dos romanos Cuyo deber consistía en, pues, supervisar el comportamiento público Y la moral, por lo tanto, censuraban la forma de actuar de la gente en general Ah, ¿y entonces? Digo ¿Se escudan en que va a ser una película para niños? Porque salen caricaturas, porque salen monitos Por lo tanto, quitémosles las groserías y los pezones a la Tetona O voluptuosa y curvilínea Mendoza para que no haya alboroto ¿Qué sigue después? ¿Pongámosle una tanga y un brasier a la Diana Cazadora? Ah, momento Creo que eso ya pasó Nah, ¿en serio? Cambiémosle el nombre a los libros, entonces ¿Qué tal este de memorias de mis putas tristes? Quedaría como Memorias de mis cortesanas tristes O mejor aún Memorias de mis suripantas tristes Al título de El por qué los hombres aman a las cabronas Quedaría Por qué los hombres aman a las malévolas Por qué los hombres aman a las pérfidas Por qué los hombres aman a las canallas Eh, como que no tiene tanto punch, ¿no? Y aparte, pues, el creador no lo quiso así Por algo fue a las cabronas ¿Y qué decirme del por qué las mujeres aman a los pendejos? Cambiaría a ¿Por qué las mujeres aman a los vellos públicos? Sí, porque si no lo sabías Pendejo quiere decir vello púbico Mmm ¡Cero corte brasileño! ¿Qué si el desnudo? ¿Qué si las malas palabras? ¡Por Dios! Son dibujos, sí Pero están dirigidos a un público maduro O mayor de edad La neta se me hace una burrada O mejor dicho Pendejada Que se censure esta película Porque, ok, la estás esperando Y quieres irla a ver al cine Y estás pagando tu boleto sin descuento Así, completo Para ver la película Justo como el director, el productor Y todo el equipo creativo que sube detrás Quería que tú la vieras No entiendo por qué tener que esperarte A que saquen el Blu-ray o el DVD Con la versión no censurada Neta que te la recorten Y que te la pongan donde no van No me late Aunque lo pienses Cochinamente No, no me late Cada quien es responsable De lo que dice Y de lo que hace O al menos Así debería de ser ¿Has sido víctima de la censura? Esa señora Que se las da de puritana Pero seguramente Dentro de Los pliegues De sus enaguas Tiene Secretos Sucios Muy sucios Si has sido víctima De la señora censura Por favor déjame Tus comentarios Aquí En la parte de aquí abajo Para poder leerlos Y ver Cómo te ha ido En este aspecto El sol es caliente El pasto es verde Y bueno pues hasta aquí El malacar Tonche 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 Pelos de gato De esta semana Muchísimas gracias Por ver Por comentarios Por suscribir A este A este canal de YouTube Darle like a este video Y pegarlo en el muro de Facebook De tus amigos Porque cada que tú Estás haciendo con este Y otros videos Estás ayudando A que nos lleguen Mensajes de Whatsapp Y estás ayudando A que bueno pues No haya tanta censura En cosas que yo Desde mi muy particular Punto de vista Opino Que no debería de haberlas Obvio Si los pitufos Dicen groserías Y están desnudos Y están en un horario Para niños ¿Cómo que no? No va ¿Qué hubiera pasado Si Vivis and Butthead Lo hubieran pasado? Bueno creo que aquí en México Lo pasaron en un horario No sé El sol es caliente El pasto es verde Y bueno pues aquí Algunos comentarios De la gente que ha sido Víctima de la censura O cómo maneja la censura En su vida diaria Venga Les recuerdo que El jueves En punto de las 8.30 Empieza el nuevo programa De Los Malacopa Con Soy Tato Y con Rockchick De Ketish TV Así que los esperamos por allá Esperen muy pendientes A través del Twitter El link para que puedan Vernos En acción Y así También los lunes Tenemos una Unos nuevos videos Que se llaman Lo leí en internet Y están como un tipo De reflexiones O cosas así Como que bonitas Que les gustan tanto ¿Verdad? Y lo vamos a tener El día lunes En este canal Malacatonche Vlog Así que si quieren ver esto Pues les dejo una probadita Ay que rico ¿Podcast? ¿Alguien dijo podcast? El link Se los dejo aquí Para que lo vean El link mágico Del podcast Ahora sí Me borro Por favor Pórtense mal Pero cuídense bien Yo soy Jorriske Y nos vemos Hasta la próxima Ah y sonrían Que todavía Es gratis Yo me voy Bye Malacca Malacca Subtitulado Villanının Subtitulado Gracias por ver el video.